El Partido Acción Nacional es el único instituto político con calidad moral para gobernar Michoacán en el 2015. Aseguró en Morelia Ricardo Anaya Cortés, diputado federal con licencia e integrante de la fórmula de Gustavo Madero para dirigir al Albiazul. El senador panista Salvador Vega Casillas coincidió con esta declaración. Estamos convencidos de que quien puede hoy convocar con autoridad moral a la legalidad, a un gobierno serio, transparente, responsable, que restaure el orden y la paz que se merece Michoacán, es sin duda el Partido Acción Nacional. En el marco de sus actividades proselitistas por Michoacán, Ricardo Anaya coincidió también con el exaspirante a la presidencia de la República, Santiago Cril Miranda, al afirmar que la descomposición del Estado es producto de una década de ausencia de ejercicio de los gobiernos encabezados por el PRD y el PRI. Dijo que la entidad aún no ha recuperado el Estado de Derecho. Estando en conciencia que el Estado viene mal porque ha sido mal gobernado por el PRI y por el PRD. Las estrategias se miden por sus resultados y esta estrategia podrá ser medida en función de sus resultados. Hasta el día de hoy no existen en Michoacán las condiciones de paz y tranquilidad a la que aspira quien vive en Michoacán. Por supuesto es un tema que también hemos insistido, no debe ser politizado. A pregunta expresa sobre las acusaciones que el líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Latuta, hizo en contra de la senadora Luisa María Calderón, Ricardo Anaya dijo que la palabra de un delincuente no tiene validez. Para nosotros la declaración de un delincuente no tiene un peso que deba ser sopesado, eso lo hemos dicho con toda claridad, no tiene ningún valor esa declaración que hizo esta persona para nosotros. Salvador Vega Casillas, senador de la República, señaló que Madero ha impulsado las grandes reformas del país y en esta se ha visto reflejada la visión del PAN y ha logrado doblar al PRI. Que con Gustavo en la presidencia del partido, el PAN va a ganar Michoacán, sin duda alguna. Gustavo Madero tenía previsto acudir a Michoacán en el marco de sus actividades proselitistas, con miras a la dirigencia nacional de su partido, pero su estado de salud se lo impidió, ya que aún se encuentra convaleciente por una cirugía a la que se le sometió en días pasados. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.